UFRO Visión, el canal de la Universidad de la Frontera, presenta UFRO Noticias. Detienen a segundo implicado en red de pornografía infantil. Sujeto es de Lautaro y tiene 18 años. Facultad de Ingeniería de la UFRO celebra con diversas actividades el Día de la Ingeniería y se destaca a su decano. La Mercadotón destaca en los panoramas para este fin de semana. ¿Cómo lo va? Bienvenida y bienvenido a las informaciones acá en UFRO Noticias. En prisión preventiva quedó el segundo miembro de la Red Internacional de Pornografía Infantil, detenido esta vez en la comuna de Lautaro. El sujeto, de 18 años, mantenía en su domicilio material explícito, escucho bien, de abusos sexuales hacia lactantes. 416 videos y 180 fotografías verificadas fueron los que se encontraron en el domicilio de Diego Sebastián Cartes Jara, todos ellos los más crudos conocidos hasta ahora por la Fiscalía en el marco de la Operación Cascabel y cuyo contenido explícito de abusos sexuales contra menores de edad incluye la participación de lactantes de tan solo meses de vida. En el análisis preliminar de su computador se encontraron 416 imágenes de video más 180 imágenes de fotografía de connotación sexual. Lo que uno puede inferir de las imágenes es que hay lactantes aparentemente, ¿cierto?, que van desde los 2 o 3 meses hasta niños de entre 2 y 13 años de edad, por lo tanto las imágenes son distintas, de connotación sexual bastante fuertes. El sujeto de 18 años, domiciliado en Lautaro, fue detenido a la tarde de este jueves y en su poder se incautó un notebook y dos dijos duros, con el material bajado por el imputado desde la denominada Deep Web o Internet Profunda. Son imágenes bastante más fuertes que las que estaban contenidas en los computadores anteriores. A lo menos 240 que fueron los que logramos revisar el día de ayer, sin prejuicio de que hay que reconstituir muchos videos fundamentalmente que habían sido borrados. Con este ya son dos los detenidos dentro de la misma operación en la Araucanía y 11 a nivel nacional, luego que a mediados del año pasado el FBI norteamericano alertara a Interpol sobre la presencia de una presunta red de almacenamiento de pornografía infantil con unos 60.000 usuarios operando en servidores de la Internet profunda o invisible, aquella que no es posible acceder con motores de búsqueda tradicionales o cuyo contenido se encuentra encriptado. Bueno, al igual que ayer el Ministerio Público entiende que nos encontramos frente a una figura de importación de material pornográfico infantil que definiría el extraer desde las diferentes páginas de la Internet profunda esta información. El delito se configura cada vez que se realiza una descarga, por eso además hicimos la calificación como reiterado. Este segundo detenido se suma al imputado este miércoles y en cuyo poder se encontraron 8.500 registros fotográficos. Ahora la investigación se centra en encontrar a un tercer involucrado en la región. Pudiese haber un tercer imputado toda vez que tenemos antecedentes de donde se estuvieron descargando las imágenes, pero no hemos logrado dar físicamente con la ubicación del equipo donde está trabajando. Diego Cartes Jara quedó en prisión preventiva hasta el 11 de agosto, cuando junto al primer imputado deben enfrentar a la justicia por su responsabilidad en el almacenamiento del material de pornografía infantil más crudo que se tenga registro en nuestra región. Bueno, y preocupados están los conductores y dueños de los taxis colectivos y taxis también en Temuco contra las aplicaciones móviles que podrían mermar su fuente laboral. En Temuco unos 150 vehículos se movilizaron por el centro de la ciudad provocando gran congestión. Aún no se implementan en Temuco y ya la preocupación de los taxistas y colectiveros es evidente contra Uber y Cabify. Este jueves y haciendo caso al llamado a nivel nacional a protestar contra esta competencia desleal, como llaman a la aplicación móvil, unos 150 taxistas y colectiveros se movilizaron por el centro de Temuco. Estamos muy preocupados especialmente del proyecto que entró a la Cámara de Diputados el 7 de abril del 2016, en la cual algunos parlamentarios diputados están asesorando este proyecto para que cualquier vehículo particular transite, lleve pasajeros de un lugar a otro en todas las ciudades del país. Que no cumplen con las exigencias de este tipo de medios de transporte que dañan su trabajo y que perjudicará finalmente al usuario son parte de los reclamos más sentidos. Y eso bajo ningún punto de vista nosotros lo aceptamos porque a ellos solamente le exigen que los autos sean de 5 años de antigüedad, 1.800 centímetros cúbicos, que el chofer tenga clase B y que tenga 4 puertas, absolutamente nada más. Nos afecta harto porque nosotros pagamos cuotas, pagamos impuestos, los autos tienen un costo, todo nos afecta mucho. Nosotros trabajamos por una cuota que es lo que más nos afecta. Pero, ¿qué pasa con los propios usuarios que reclaman por el servicio que prestan los colectivos y taxis? Hoy en día, claro, existen focos de arreglos de taxímetro, todo eso, pero son muy pocos. Aquí en Temuco casi no se ve, y si se ve es muy raro. Pero en otras ciudades, por ejemplo, Concepción, Rancagua, Santiago, allá se ve más. Uno tiene que estar latente a lo que ve en la televisión. Junto con esta movilización, una carta entregaron los dirigentes a la Ceremi de Transportes y a la Gobernación. Las autoridades van a estar siempre disponibles a escuchar las preocupaciones para poder trabajar en conjunto por solucionar problemas que muchas veces las traen las tecnologías, las nuevas tecnologías, que a veces no tienen regulación a cordero. Los dirigentes no descartan una nueva movilización y se mantendrán alerta, advierten, frente a la llegada de esta aplicación que en otros países sigue causando polémica, ya que comienzan a trabajar y posterior a ello piden autorización y los permisos respectivos. El Día de la Ingeniería fue celebrado en la Universidad de la Frontera a través de una serie de eventos donde destacó un encuentro sobre el aporte de estos profesionales en nuestra región y país. En la oportunidad se destacó al decano de la Facultad de Ingeniería y Ciencias, Christian Bernhardt, por su contribución al desarrollo en la región. Como es tradicional, la Universidad de la Frontera se unió a las celebraciones en conmemoración al Día Nacional de la Ingeniería, donde a través de un nutrido programa de actividades reconoció la labor que cumplen estos profesionales en la construcción de nuestra región y país. En la oportunidad se distinguió al decano de la Facultad de Ingeniería y Ciencias de la UFRO por su aporte a la formación de profesionales del área y por su desarrollo en la Araucanía. El Colegio de Ingeniería esta vez ha decidido reconocer a un académico, investigador, en mi persona, que coincide con el término de mi periodo como decano. Así que, no, muy grato, ¿no es cierto? Obviamente es un reconocimiento a una trayectoria de trabajo desde la academia, pero siempre buscando la forma de hacer un aporte al desarrollo de la región. Saber cómo se está trabajando a nivel regional en torno a la ingeniería fue el fin de una serie de charlas que presentaron la situación energética actual y cómo la labor de estos profesionales es fundamental para la construcción de nuevas políticas públicas. Hoy día la sociedad y el desarrollo del tema energético en el país empuja e insta a los ingenieros que hoy día también superen las fronteras de la ingeniería propiamente tal, acercándose al conocimiento y al desarrollo desde la perspectiva social y medio ambiente. La Facultad de Ingeniería y Ciencias de la UFRO continúa liderando los procesos de innovación para la formación de sus estudiantes, ejecutando un plan para contar con profesionales de clase mundial en los ámbitos de investigación aplicada, desarrollo y uso eficiente de energía. La Universidad de la Frontera hoy se ve como una universidad de excelencia en la formación de ingenieros y en la creación de nuevas ingenierías. El Colegio de Ingenieros de Chile estableció el 14 de mayo como fecha en que se reconoce el rol que desempeñan estos profesionales en el desarrollo y crecimiento de nuestra región y país. La Corporación Nacional para el Desarrollo Indígena dispondrá este año de más de 1.200 millones de pesos para el apoyo a iniciativas de emprendimiento en predios entregados a comunidades, talleres de aprendizaje de Mapuzungún e iniciativas de personas con ascendencia indígena que habiten sectores urbanos. Este jueves se dieron a conocer detalles de los fondos concursables. El Subdirector Nacional Sur de Conadi junto al Serenio de Desarrollo Social dio a conocer detalles de los concursos públicos que se implementarán durante el año y que estarán dirigidos a personas y comunidades indígenas de la región de la Araucanía. Se trata de una inversión superior a los 1.200 millones de pesos entre los que se cuentan iniciativas de apoyo al emprendimiento de hombres y mujeres indígenas urbanos, talleres de aprendizaje de Mapuzungún y apoyo al equipamiento de predios que han sido adquiridos por Conadi a través de la ley indígena. Los objetivos son evitar la pérdida de la lengua Mapuzungún, destacar el rol de los habitantes nativos, potenciar el desarrollo y productividad de las tierras e impulsar el acceso a nuevos mercados e innovación en procesos productivos. El detalle de los plazos y postulaciones ya se encuentra disponible en las oficinas de la Conadi y en el sitio web conadi.gov.cl. Tenemos declaraciones al respecto. Son 1.200 millones de pesos que estamos distribuidos en tres distintas actividades. Una que tiene que ver con el tema de talleres de Mapuzungún, y ahí tenemos una inversión de 50 millones de pesos. Viene otra inversión de equipamiento de predios que adquirió por Conadi, de acuerdo al artículo 20, letra A, y artículo 20, letra B, de una inversión cercana a los 800 millones de pesos. Y eso tiene por objeto equipar los predios que se han adquirido a través de este servicio. Y tenemos otra línea que tiene que ver con fortalecimiento de actividades económicas de indígenas, especialmente Mapuche, porque es para la región, para emprendimiento económico para los indígenas urbanos. El gobierno está comprometido con los pueblos indígenas, está comprometido con su desarrollo económico, político y social. Y esto da cuenta también de los compromisos que hemos asumido desde la década del 90 y se van a materializar en este gobierno. Así que estamos muy satisfechos porque estamos haciendo este avance, que son 1.200 millones para el desarrollo productivo, pero además la agenda institucional para reforzar la institucionalidad del Estado y además la agenda política se va a abordar en los próximos meses y en los próximos años. Hacemos un alto en UFRO Noticias, quédense con nosotros, luego estamos con más informaciones de la Araucanía. ¿Sabías que la UFRO tiene más de 260 convenios internacionales? Más oportunidades, nuevos horizontes. Efectivamente, tenemos más de 260 convenios firmados en cinco continentes, a través de los cuales recibimos muchos alumnos extranjeros, enviamos a los nuestros por medio de veces que son súper accesibles y que le dan sentido multicultural a esta vida universitaria. La experiencia de estudiar en Client School fue muy enriquecedora. Poder viajar a Europa, conocer nuevas culturas, aprender inglés y aprender un poco de alemán. Eso creo que ha sido una de las cosas más enriquecedoras que he vivido en la universidad. Es una experiencia muy bonita ya que estoy conociendo nuevas personas, como también una cultura muy distinta y esa experiencia también me va a ayudar mucho en mi vida como profesional. Comenta y comparte UFRO. Universidad de la Frontera. Los mejores están aquí. UFRO Medios, red de comunicaciones de la Universidad de la Frontera. Se encuentra disponible en todas las plataformas para que puedas vernos desde cualquier lugar. Información y contingencia en redes sociales. Síguenos en nuestro Fans Page, Twitter y también en nuestro canal de YouTube. UFRO Medios, a través de UFRO Radio, la radio que piensa. UFRO Visión, el canal de la Universidad de la Frontera. Y su periódico El Mechón, informando a la región y al mundo. Visita www.ufromedios.cl e infórmate con calidad. UFRO Medios, la red de comunicaciones de la Universidad de la Frontera. ¿Por qué elegí el Teodoro Bickel? Porque busco nuevas oportunidades. Porque sus carreras tienen alta empleabilidad. Porque quiero y puedo seguir perfeccionándome. Porque sus profesores son especialistas en el área. Porque tiene el respaldo de la Universidad de la Frontera. Postula en www.admissiononline.cl Centro de Formación Técnica Teodoro Bickel de la Universidad de la Frontera. Con 119 personas detenidas, un total de 47 de ellas por órdenes de detención pendiente o vigente, concluyó un nuevo operativo realizado por la Policía Uniformada de la región. Los antecedentes fueron proporcionados por la Prefectura de Gautín en conjunto con la Gobernación, donde se destacó el apoyo de la ciudadanía para lograr la detención de una gran cantidad de personas en una nueva ronda de impacto. Tenemos declaraciones al respecto. Escuchemos. Las últimas horas se detuvieron a estos 119 personas, 47 de las cuales fue por orden de detención vigente. Es más, el día de ayer, en la madrugada, en la comuna de Lautaro, se detuvo a dos individuos que ingresaron a una farmacia en el minuto preciso en que ellos se prestaban a retirarse con especies del interior. Estos habían aprovechado la noche para hacer un forado en el techo a través de la utilización de diferentes herramientas y acceder hasta el interior. Eso, sin duda, que también nos ayuda a poder cumplir lo que nos ha pedido la ciudadanía, a sentirse más segura, a bajar la percepción de inseguridad que existe en la comunidad. Nosotros, en conjunto con Carabineros, vamos a seguir trabajando en coordinaciones que nos permitan poder dar respuesta a la demanda que existe por parte de la ciudadanía. Bueno, y como cada día jueves, les presentamos los principales eventos recreativos que se realizarán durante los próximos días en la Araucanía, donde destaca en la Mercado Ton, espectáculo solidario que espera reunir recursos para ir en beneficio de los trabajadores y trabajadoras que lo perdieron todo en el incendio que afectó al mercado modelo. Más detalles en la siguiente entrega informativa. Inicia el fin de semana y muchos quieren salir de sus casas y de la ciudad. Y qué mejor que venir al Parque Nacional Conquilligo, un lugar donde se encontrará con atractivos naturales que solo se encuentran en nuestra región. Porque además de bosques milenarios, se podrá encontrar con la Araucaria Madre y las lagunas Verde y Arcoiris, lugares ideales para disfrutar junto a toda la familia. Y desde este paraíso nativo los invitamos a conocer los distintos eventos recreativos que se llevarán a cabo en la Araucanía. El teatro se tomará el escenario del auditorio de la Facultad de Medicina de la Universidad de la Frontera con la obra Yerma, una puesta en escena que cuenta la historia de una mujer que no puede ser madre, situación que generará un conflicto interno sobre los prototipos que impone la sociedad ante este tipo de situaciones. La invitación es para este viernes a partir de las 19.30 horas a disfrutar de la puesta en escena y las actuaciones de la compañía La Castillo de Arena. El ingreso es liberado para todos los asistentes. Queríamos dejar los invitados a las funciones de mañana viernes a las 7 y media en el auditorio de la Facultad de Medicina de la UFRO, que queda en Claro Solar 115. Es Yerma, una obra de Federico García Lorca, un clásico del teatro español. Y entrada liberada también en este contexto que tiene que ver con que el miércoles fue la celebración del Día del Teatro, entonces es una forma de hacer un homenaje a este oficio que realizamos. El jueves 19 de mayo a las 19 horas en el Gimnasio Municipal de Amanecer se realizará el Festival de Boleros y Rancheras 2016, evento que es parte de una serie de encuentros de este estilo musical donde se elegirá el mejor exponente de la capital regional el próximo 25 de agosto. Esta actividad es gratuita y espera convocar a toda la familia. El desfile en conmemoración de las glorias navales se llevará a cabo el próximo jueves 19 de mayo a las 11 horas en Avenida Guidobec de Ramberga. Este tradicional acto contará con la delegación de la Armada proveniente de la segunda zona naval de Talcahuano. La invitación se extiende a todos los vecinos de Padre Las Casas a disfrutar de esta actividad de índole nacional. La banda nacional Ángel Parra Trío se presentará este viernes en Dreams Temuco, evento programado a partir de las 22 horas. En la oportunidad el grupo hará un recorrido por sus mejores éxitos mostrando lo mejor del jazz latino fusionado con música popular chilena. El espectáculo es gratuito presentando su entrada al casino. En el mismo lugar pero este sábado el comediante Paul Vázquez hará reír a todos los asistentes con una rutina cargada de humor picaresco y de actualidad, show donde el ex participante del dúo Dinamita Show presentará El Flaco Yo y Mi Otro Yo. Este espectáculo se iniciará a las 22 horas y es gratis con su entrada a Dreams Temuco. Para quienes disfrutan del séptimo arte ya se encuentran disponibles las entradas para asistir al estreno de X-Men Apocalipse, que muestra al primer y más poderoso mutante del universo de Marvel, que mezcló y obtuvo los poderes de muchos otros mutantes, volviéndose inmortal e invencible. Al despertar después de miles de años se siente desilusionado con el mundo tal y como lo encuentra, reclutando a un equipo de poderosos mutantes, incluyendo un descorazonado magneto para purificar a la humanidad y crear un nuevo orden mundial. El estreno es el próximo jueves 19 de mayo y los tickets se pueden adquirir en los principales cines de la capital regional. Pocas horas nos separan para el evento más esperado de Temuco. Se trata del Mercadotón, el que se llevará a cabo este viernes y sábado. Espectáculo solidario que contará con la animación de Karen Dogenweiler y Karol Lucero, quienes abrirán la jornada a partir de las 19 horas en el Gimnasio Olímpico de la Universidad de la Frontera. Además, contará con las presentaciones de Juanjo Montesinos, Camila Riquelme, el Guaso Filomeno, los Cuatreros del Sur, los Camiro Agas, Chica la Cumbia y Bernardita Ruffinelli, entre otros artistas que darán vida a este show que busca reunir la mayor cantidad de dinero para ayudar a los trabajadores que lo perdieron todo en el pasado incendio que consumió por completo al Mercado Modelo. Las donaciones se pueden comenzar a realizar en la cuenta del Banco BCI que aparece en pantalla. Y desde el Parque Nacional con Gigi, que es considerado uno de los atractivos turísticos más importantes a nivel internacional, los invitamos a vivir la cultura y el arte que siempre tiene preparada la Araucanía. Y recuerden visitar nuestra página web www.ufromedios.cl En las últimas horas, el expresidente de la ANFP, Harold Mayne Nichols, dictó una charla a adolescentes del Centro de Internación Provisoria de Cholchol. Esta y otras informaciones en el siguiente resumen de la jornada. En el marco de la conmemoración del Día Nacional del Deporte para el Desarrollo y la Paz, la Junji lanzó el programa regional Jardín Activo, iniciativa que en conjunto con el IND busca propiciar espacios de actividad física integral en los jardines infantiles para desarrollar habilidades motrices básicas en niños y niñas de 2 a 6 años de edad. El lanzamiento del programa Jardín Activo se realizó en el Polideportivo Campo de Deportes Nielol, con diversas actividades lúdicas especialmente diseñadas para los más pequeños. Aquí hay un compromiso que nosotros partimos que tiene que ver con un mandato de nuestra presidenta, nuestra ministra de Deporte y también, no es cierto, lo que significa hoy día nuestra intendente acá de la región. Este mandato dice que nosotros tenemos que hacer deporte para niñez y para toda la vida. Y eso significa entonces que partimos con los jardines activos, en este caso con estos chicos, ya que tiene que ver con nuestras escuelas edis, escuelas de iniciación deportiva. Y eso, digamos, yo diría que es lo más relevante de lo que estamos haciendo, puesto que yo personalmente lo he planteado y lo he dicho, que la verdadera reforma educativa ha partido con nosotros. Y los niños, digamos, son los que ya están partiendo con nuestra reforma. 3.000 nuevos socios pretenden conseguir el Hogar de Cristo en nuestra región. En una nueva campaña iniciada por esta entidad que atiende a cerca de 800 personas en la región y 200 diariamente en los distintos centros. Con el eslogan Indégnate, Involúcrate, el Hogar de Cristo solicita el apoyo de la ciudadanía, en especial en nuestra región, donde el 25% de la población está en condición vulnerable. Actualmente en la Ucranía son más o menos cerca de los 12.000 socios, pero por lo general durante el año muchos socios desertan, secan, entonces constantemente tenemos que estar convocando y llamando a la comunidad para que nos siga apoyando para tener financiamiento en los programas que desarrollamos en la región. Una charla motivacional denominada Deporte Creador de Valores dictó el expresidente de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional, Harold Maynichols, a los adolescentes del Centro de Internación Provisoria y de Régimen Cerrado de Cholchol, dependiente del Servicio Nacional de Menores, como una forma en que estos adolescentes puedan adquirir competencias sociales como parte de su proceso de reparación y reinserción social. La charla motivacional dictada por el actual presidente de la Fundación Ganamos Todos forma parte de un completo programa de capacitaciones en torno a las 17 reglas del fútbol, el cual será replicado en nueve regiones del país partiendo por la Araucanía. Es la regla de juego del fútbol, se les enseñan las 17 reglas y después salen a la cancha y se les van aplicando. O sea, uno de ellos le toca arbitrar, los otros juegan, los árbitros están con ellos, hacen cosas técnicas también para que no sea tan esquematizado y cuando hay una falta paran, la revisan, etc. Van a través de la regla de juego jugando al fútbol. Efectivamente vemos el compromiso tanto del Servicio Nacional de Menores, pero también de una organización que visibiliza todas las posibilidades de intervención que tenemos en un centro como este. Hemos visto el compromiso de los jóvenes, hemos visto su capacidad de sumarse a actividades que requieren organización, orden, capacidad de aprendizaje. Prevenir, tratar e integrar a todos quienes lamentablemente son protagonistas del consumo temprano de drogas y alcohol es el objetivo de la nueva política comunal de intervención en establecimientos educacionales. La idea es que a partir de esto se puede desarrollar una formación más integral de los más pequeños que los alejen de estas sustancias nocivas. De acuerdo a las cifras del Senda, entre los 2 y 14 años de edad es cuando se inicia el consumo de drogas y alcohol entre los jóvenes de nuestra región. Estadísticas que motivaron a las autoridades a dotar a los establecimientos educacionales de los elementos necesarios para dejar atrás los números rojos. Nosotros nos estamos anticipando, llegando al ciclo preescolar básico y media. Hicimos la distribución de este material a los establecimientos, a los 847 establecimientos de la región y por lo tanto ahora estamos en un proceso de lanzamiento de poder difundir esta importante tarea que estamos realizando en el ámbito educacional como Senda. Material que se sumará a las capacitaciones de docentes, inspectores, jefes técnicos y directores para implementar medidas preventivas en 847 establecimientos educacionales de la región. La idea es materializar talleres educativos apoyados desde el hogar de unos 111.000 estudiantes de Mayeco y Cautín. La implementación de este material requiere un abordaje con talleres y también la entrega de conocimientos y habilidades para que ellos también puedan tratar esta temática con sus hijos al interior de la familia. Muchas veces la ambigüedad que vemos en algunas autoridades que comienzan a darle validez a las drogas para diferentes usos como si fueran inofensivas. Creemos que no es así y esperamos entonces que a partir de aquí los niños y niñas tengan un gran respaldo para que puedan decir no al consumo de drogas. Donde ya dijeron no a las drogas fue en el Liceo Politécnico del sector Pueblo Nuevo de Temuco. El establecimiento es uno de los más de 101 recintos educacionales de la capital regional que decidió adelantarse a la prevención para mejorar el futuro de sus alumnos. Nosotros ya estamos certificados a nivel avanzado en el preventivo, el consumo de alcohol y otras drogas y básicamente trabajamos con apoderados a través de talleres, en reuniones de microcentros. Iniciativas que esperan replicar no solo en los 31.000 estudiantes de Temuco, sino que desde ahora enfocado a los estudiantes desde primero a cuarto básico a través de los programas Aprendemos a Crecer y La Decisión es Nuestra. Iniciativas que involucrarán a establecimientos padres y apoderados para hacer frente a un peligro latente que espera combatirse de lo más íntimo de cada familia. Bastante grata la temperatura durante el día en la capital regional al menos. Revisemos cómo seguirá las próximas horas el tiempo en la región. Aprendemos a Crecer y La Decisión. Aprendemos a Crecer y La Decisión. Muy bien, hasta aquí las informaciones. Siga junto a UFRO Noticias en UFRO Visión, el canal de la Universidad de la Frontera para Chile, América y el mundo, a través de la web. Por su sintonía, muchas gracias. Que tengan una muy buena jornada. UFRO Visión, el canal de la Universidad de la Frontera, presentó UFRO Noticias.